¿Cuántas veces en el día de hoy has escuchado, necesito revisar si tienes un micrófono, como hacen en la película? Sí, esa escena es algo que todo el mundo está hablándolo ahora mismo, están hablando de eso. Pero hacer una escena así es muy difícil, tú sabes. Yo me imagino. Oh my God, awful. Pero difícil porque estás nerviosa. Nerviosa, nerviosa atacada, vamos a decir. Me está palpitando el corazón y tú sabes que tienes que hacer eso. Y te ponen ese mente de que esto es trabajo y profesional y vamos a, you know, let's tell the story here, you know, those type of things. Bueno, yo felicité a Jason porque él me comentó de que él a propósito dañó sus líneas para que tuvieran que grabarlo otra vez. Yo se lo felicité en el otro cuarto. He's so silly. He's so silly. Tu personaje, Leslie, Latina, Leslie Cienfuegos o Rogers. ¿En qué se parece Leslie a Jennifer Lopez? En ese momento, vamos a decir unos cuantos cosas. Ella tiene casi 40 años. Ella dice, you know, she has a line, I'm pushing 40. I'm recently divorced. En ese momento yo estaba pasando la misma cosa del divorcio. Y cada día era muy difícil levantarme y la trabajo. Y yo podía usar todo eso cuando yo estaba haciendo el personaje porque ella está pasando el momento más peor de su vida. Y yo me sentí que estaba pasando lo mío también. Se despierta de mal humor. Se despierta con, ay Dios, otro día más en esta vida. Ella tenía que ir al trabajo, lidiar con la situación de que estás sola. Sí, el trabajo no está yendo bien para ella. Y gracias a Dios, para mí era yendo bien. Pero también esos momentos en tu vida, yo sé lo que son. Tal como Leslie, Jennifer Lopez al final de esta historia salió feliz y airosa. Triunfó. Triunfó. Felicidades por eso a nivel personal. Gracias. Leslie, al final de la película recibe una, podemos decir, una suma de dinero. ¿Qué hiciste tú cuando recibiste tu primer cheque gordo? ¿Qué te compraste? ¿Qué hiciste? Tú sabes, al principio yo no compré nada. Como lo puse, estaba ahí. Yo creo que la primera, grande, grande, era cuando hice la película de Selena. Y no sé, no lo tocó por un rato. Porque no creía que estaba yo. No sé, no sé. No sabía cómo, en qué gastarlo, en qué gastarlo, what I was going to do. I didn't know. So I just kind of left it there for a little while. ¿Tu primera compra grande, que quizás fue un carro, una casa? Probably un carro. Un carro. Un carro. I bought a Mercedes. A little one. Bien. A little convertible one. Ah, chévere. Silver. Mira, you're bringing back. It was a girl car. Leslie hace todo lo que sea posible para triunfar. Para lograr el sueño, para recibir una comisión, porque ella es real estate. ¿Qué es lo más arriesgado o loco que hiciste tú al comienzo de tu carrera para llegar al éxito? Para que alguien te escuchara, para que te hiciera un casting para lograr el éxito. Oh, no sé. Yo fui por el, vamos a decir, el camino regular en esta carrera. Yo no tenía que hacer algo nada loco para llegar ahí. Nada más trabajar muy duro. ¿En ningún momento tu mami te dijo, Jennifer, estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a mudar a tal país? ¿Cómo te vas a mudar a tal ciudad? ¿Cómo? Por pensar. Por tu sueño. Por pensar en hacer algo así. Porque yo vivía en el Bronx, en Nueva York. Y mi mamá trabajaba en una escuela. Mi papá en una compañía de seguro. Nadie en mi familia estaba en show business, en este negocio. Y ellos no entendieron que yo tenía ese sueño tan grande. O tenía sueños grandes así. Ellos querían que yo se, you know, un sueño grande para ese neighborhood. Vamos a decir, era ser abogado. Mi mamá quería que yo sería abogado y ir a, you know, colegio y hacer esas cosas. Y yo tenía otros planes. Y te salieron muy bien los planes. Sí. Felicidades. You know, it could have been really bad. Así es. Felicidades. Que Dios te bendiga. I could have wound up like Leslie. Exactly. Que sigas triunfando. Que siga viviendo el amor en tu vida. Y gracias por la entrevista. Thank you. Thank you so much. Great.